En la asamblea realizada con los propietarios de predios ubicados en el área de influencia del proyecto de ampliación a doble calzada de la avenida Cañas Gordas, se eligieron los representantes ante el gobierno que harán el respectivo acompañamiento en esta obra. Ahí se eligieron dos de los tres representantes que estaban previstos para hacer el acompañamiento de este proceso de licitación y construcción de esa vía, quedando un tercero pendiente que no fue elegido porque no hubo la inscripción correspondiente y de acuerdo con lo estipulado en la ordenanza, pues deberá por decreto señalarlo la señora gobernadora. El funcionario sostuvo que la comunidad será indispensable para la veeduría de esta importante obra. Ese equipo que se conforma con los tres veedores o los tres representantes de los propietarios, van a ser parte de lo que va a ser el derrame correspondiente a la distribución entre los más de 21 mil predios que se va a distribuir, el costo de esta obra tan importante para el departamento del Valle del Cauca. De igual manera señaló que se hizo toda la socialización correspondiente. Hemos hecho la socialización correspondiente desde la misma asamblea departamental, a través de los diferentes medios de comunicación, con la debida presentación de cada uno de los medios de comunicación para que la gente se entere y esté pendiente de este proceso tan importante. La ampliación a doble calzada de la avenida Cañas Gordas contempla dos calzadas con tres carriles cada una, ciclo, ruta y sendero peatonal.